A comienzos del año de 1997, un grupo de autodefensa perpetró muertes violentas en el corregimiento de los Brasiles y áreas circunvecinas, que ocasionaron el desplazamiento de una comunidad de 85 familias campesinas. Hoy, un fallo proferido por el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Valledupar, devolvió a sus dueños el predio despojado. Para nosotros es de gran satisfacción, dándole primeramente, gracias a Dios, que todo esto se ha hecho realidad, que nosotros nunca pensamos que todo se iba a dar, pero gracias al gobierno y vemos que las cosas se están dando y que ya lo hemos hecho realidad, sí, porque subimos bastante. Con la entrega de este predio, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, en conjunto con otras instituciones, asumieron varios compromisos para dar cumplimiento formal a la sentencia judicial. La adecuación de las vías de penetración, que como todos notamos hoy, están bastante deterioradas. Han podido ver que la casa está dentro de la maleza, casi invisible ante los ojos nuestros. Por tal motivo, eso es lo que se ve en un trabajo articulado, un trabajo en el que, ahorita integrado con la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, además se le tiene que generar las condiciones dignas a estas personas para que emprendan proyectos productivos en esta zona y puedan retornar. En este momento, de acuerdo a todas las informaciones y lo que se ha podido trabajar, es una manera que reúne los requisitos, siempre que reúne en este momento los requisitos de seguridad para ser habitado.